Víctor Valverde ha visitado esta mañana las obras que se están realizando en la pedanía de correntías medias para mejorar las aceras de la vereda Los Taros, una de las más transitaras que se encontraban en muy mal estado. Los trabajos que lleva a cabo una empresa local tienen un coste de 14.900 euros y consisten en la sustitución de la acera para que los vecinos puedan circular por ellas sin obstáculos y sea más accesible. Valverde ha explicado que el material utilizado es antideslizante y ha destacado que su color rojizo tiene la finalidad de embellecer el entorno de manera que la idea es aplicarlo en todas las pedanías conforme se vaya ejecutando este tipo de trabajos. Asimismo la mejora de la vereda incluye también la colocación de inbornales para evitar que se encharque los días de lluvia. Lo que se ha procedido es a demoler una acera existente que estaba en muy mal estado y prácticamente intransitable por los vecinos de la pedanía y se ha construido una enzima que ha facilitado que los ciudadanos puedan transitar sin obstáculos por la acera. Es una actuación con un costo económico para el ayuntamiento de 14.900 euros. La empresa que realiza los trabajos es una empresa local y para datos básicos de la actuación son aproximadamente 230 metros lineales de bordillo y unos en torno a los 340 metros cuadrados de pastilla. Lo que hemos pretendido con la pastilla es poner una pastilla que sea antideslizante para que en los días de lluvia y los días húmedos la gente no resbale y darle un toque de color. Se está poniendo una pastilla con un tono rojizo que le da una peculiaridad a la acera. Esta estandarización de pastilla queremos llevarla a cabo en todas las pedanías. Al mismo tiempo la actuación también se ha contemplado, el hacer un inbornales cada X metros para el agua de lluvia no se quede estancada en el bordillo y los vecinos no tengan el problema de tener los charcos en su propia puerta. Además se ha hecho el rebaje de las entradas a las cocheras con un adoquín y bueno, de momento los vecinos con lo que se está haciendo están bastante contentos. Es una vereda muy transitada, tanto como vehículos como los propios vecinos a pie, sobre todo por la tarde-noche cuando salen a hacer el típico deporte de andar. Después antes iban por la calzada y ahora van a tener la particularidad y la seguridad de poder ir libremente por la acera sin ningún tipo de obstáculo que le impida poder transitar por ella. Por otra parte, el concejal ha dado cuenta de otra actuación realizada recientemente en esta pedanía como el desbroce del camino viejo de Bigastro, concretamente en el tramo desde el Reguerón hasta la CV95. Se ha solucionado este problema porque desde hace dos años no se actuaba en esta zona y se había convertido en un camino intransitable por la cantidad de maleza y de cañas que suponía un peligro para la seguridad de conductores. Y es que tal y como ha asegurado Valverde, la finalidad de la concejalía y del equipo de gobierno es no parar con estas actuaciones de mejora tan necesarias para los vecinos, ya que afirma están completamente volcados con las pedanías. Un camino que estaba casi dos años sin desbrozar, que la acumulación de maleza y de cañas se hacía prácticamente intransitable, un camino de cuatro metros que tiene en su base, pues debido a la invasión de la maleza y las cañas se quedaban apenas dos metros y medio, haciéndolo bastante peligroso para el tráfico de vehículos y ante incluso vecinos que iban en bicicleta. El Edil también ha anunciado que además de los trabajos de correntías medias, la concejalía ha realizado otras mejoras en pedanías como San Bartolomé, donde se ha procedido a la eliminación de baches en la calle Constitución y en la calle Mayor, así como la pedanía Virgen del Camino y el desbroce del Camino de Cofer, en Barbarroja. Valverde ha avanzado también que las próximas semanas la concejalía continuará con los trabajos de mejora en otras pedanías como Urchillo, Arneba y Molins, ya que el objetivo es llevar a cabo un plan de actuación del que se beneficien los vecinos de todas las pedanías. Desde la concejalía de pedanías y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela tenemos muy presentes las pedanías, queremos, de hecho estamos ya haciendo un plan de actuaciones en materia de aceras que faciliten la accesibilidad de los ciudadanos a las mismas y bueno, tenemos más actuaciones previstas que próximamente en septiembre y otras pedanías darán comienzo si no pasa nada. Una de las demandas que más tenemos en pedanía y que notemos durante la campaña electoral es la demanda que hacía la gente de las aceras. Las aceras, por desgracia, están en muy mal estado, sobre todo en materia de acceder a ellas, ¿no? Mucha gente con silla de ruedas tiene problemas para poder acelerar una obra, las mamás que van con los carricoches tienen problemas para subir y bajar y sí, como tú has dicho, efectivamente queremos hacer una especie de plan de choque, hemos empezado por Correntías, vamos a ir a Urchillo la próxima semana, una obra que va a hacer la propia Brigada Municipal, vamos a continuar en Neva, vamos a continuar en Molins y así, pues con un planeamiento que queremos hacer a nivel de técnico y a nivel de concejalía, pues planificar esas actuaciones en todas las pedanías. La idea es no parar, todos los meses hacer algún tipo de obra, que como bien veis son obras pequeñitas, pero con gran impacto y de gran utilidad para los vecinos que son, al fin y al cabo, los que las utilizan y sufren el que estén en malas condiciones. La concejalía que dirige Valverde también está gestionando que las tres pedanías que no tienen parque infantil puedan disponer del mismo, de ese servicio, en un plazo breve de tiempo. Gestionar que las tres pedanías que ahora mismo no tienen parque ni infantil puedan disponer de él, pues en un plazo, en el más breve plazo posible. Esas tres pedanías pueden ser, por ejemplo, el Camino Viejo Cayosa y el Arená. El Camino Viejo Cayosa y el Arená son pedanías que no tienen ni un parque infantil, sí que es cierto que son pedanías pequeñas, pero no quiere decir que no dispongan de un lugar de esparcimiento para los niños y para los mayores. Gracias. 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 Gracias.